Ellos son los caciques de San Luis Potosí, el estilo potosino presente, los caciques de San Luis Potosí Bueno le vamos después con un papá que quiere bailar aquí, se llena el estilo potosino muchacho Vamos a bailar para la racita de la palma de la cruz, se llama de Caguavita para bailar, dice Así que es de San Luis Potosí Sigue la polvadera, la raza sigue bailando, un extender en la pista, otros se están pisteando La caguama está de moda, yo me la estoy curando, aquí con todos mis compas, al ritmo de este guapando Agárrame chiquitita, que el bril me está mareando, no será esta caguamita, que yo me estoy emborrachando Agárrame por la espalda y no me dejes caer, dirá que si yo me caigo, igual tú te caes también Echate un paso adelante y de reversa pa' atrás, de caguamita es el nuevo estilo para bailar Bueno cruzado a la izquierda, a la derecha de lado, de caguamita me he hecho tropego y sigo parado Casi que es de San Luis Potosí Sigue la polvadera, la raza sigue bailando, unos andan en la pista, otros se están pisteando La caguama está de moda, yo me la estoy curando, aquí con todos mis compas, al ritmo de este guapando Agárrame chiquitita, que el baile me está mareando, no será esta caguamita, que yo me estoy emborrachando Agárrame por la espalda y no me dejes caer, dirá que si yo me caigo, igual tú te caes también Echate un paso adelante y de reversa pa' atrás, de caguamita es el nuevo estilo para bailar Bueno cruzado a la izquierda, a la derecha de lado, de caguamita me he hecho tropego y sigo parado El estilo potosino presente Bailando, bailando, vámonos para Ribera, una soledad de Graciela Sánchez Echate un paso adelante y de reversa pa' atrás, de caguamita es el nuevo estilo para bailar Bueno cruzado a la izquierda, a la derecha de lado, de caguamita me he hecho tropego y sigo parado De caguamita me he hecho tropego y sigo parado De caguamita me he hecho tropego y sigo parado De caguamita me he hecho tropego y sigo parado Ahí se les cantamos, felicidades para Nancy y para sus amigas Nomás porque soy alegre muchacho Por ahí me andan criticando Piensan que soy un huevón Que me la paso de vago Pero tengo mis negocios Pues de donde creen que trago Me miran en la parada Bastando mucho dinero Pero pa' poder ganarlo También me asoda pa' el cuero No me he llegado dormido Tampoco en un macetero Dos años pasan volando La vida también se acaba Cada segundo que pasa La tienes más recortada Por eso es que yo la gozo Pa' no perderme de nada Con dinero en la cartera Y una trocola paseando Y una dama por un lado Pa' que me ande acariciando Esa es mi gusto y ni modo Ay, síganme criticando También mi nueve de quince En la cintura apacada Y cuando escucho un corrido La saco pa' dispararla También es pa' defenderte También es pa' defenderte Si se pasas de la raya Los años pasan volando La vida también se acaba Cada segundo que pasa La tienes más recortada Por eso es que yo la gozo Pa' no perderme de nada No perderme de nada No perderme de nada No perderme de nada que lo está solicitando. Tenemos también Gabino Barrera.